Estamos aquí ya activos, como siempre, con la Constitución en la mano, en esa fórmula perfecta de ir construyendo hoy una comunicación diferente. Diez años ya estamos ya conmemorando referente informativo y el que hoy desarrollamos, como siempre, una comunicación del cual tú tienes que ser parte. Quiero agradecerle a todas y todos que están diariamente conectados con nuestra televisora de la Fuerza Armada y con tu programa referente informativo. Nada más y nada menos cuando uno ve toda esta visión constitucional que tenemos hoy desde el año 99. Y el que estamos construyendo un modelo civilizatorio que ha costado. Ha costado porque son esos modelos. Esos modelos cuando uno ve en esta evolución que tiene la patria hoy que somos un Estado social, de derechos democráticos y de justicia. Contradice totalmente lo que en esta era planetaria, en esta era de las redes sociales, que está inmerso ahí con la comunicación, con las que buscan entrar en la conciencia de los pueblos, contrasta ese Estado social con ese modelo civilizatorio que viene atrás. empezó una vez cuando implosionaron esta región, el ecocentrismo, ese eurocentrismo que vino a apoderarse de los recursos. En su momento el imperio español, luego fue evolucionando para ellos y está todavía en la mente de ellos. Esto no es casual. Por eso es que hay dos modelos que hoy están en contradicción. Un Estado social, democrático y derecho y está el tema del colonialismo, eurocéntrico y el imperialismo. Es decir, hoy vemos como la Venezuela de hoy tiene grandes impactos en la región y en el mundo producto de que ese Dios, ese Dios que está con nosotros, contigo, nos ha dejado y tenemos dentro de nuestros territorios que no es casual hoy grandes reservas de energía y el que hemos sido siempre en este modelo que tenemos hoy, un modelo constitucional de derechos, hemos sido fácil de ataque, pero nosotros neutralizamos. Quiero saludar a nuestro presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moroso. No es casual hoy que estemos hoy llevando toda esta carga histórica de un modelo civilizatorio que se resiste hoy a declinar sus banderas de injerencismo y el que hoy estamos nosotros construyendo con la multipolaridad, el multicentrismo, un modelo internacional diferente, un nuevo orden internacional. Víctor Teotisco, la verdad que quiero agradecerte que estemos hoy compartiendo porque hoy vamos a hablar de lo que llegó con nuestra Constitución. Primero, ahí tenemos un material audiovisual que nos puede dar rápida vez de lo que fue cuando empezó el proceso electoral aquí, 1958. Es una lectura rápida de lo que fue el bipartidismo, de cómo fue evolucionando año por año cuando estaban los procesos electorales presidenciales y hemos estado ya gravitando con nuestra Constitución y con todo un proceso de proyecto de país que llevó nuestro comandante supremo Hugo Chávez y hoy lideriza nuestro comandante Nicolás Muromoro. ¿Por qué yo hablo de esto, Víctor? Porque cuando uno ve todo ese tiempo son las generaciones. Tenemos hoy una generación que se resistió a que nos quiten. nuestro nuevo Estado 24 La Guayana es equiva. Una generación hoy que está activa pero también tenemos esa evolución de esos muchachos que hoy tienen que conseguirse que tenemos como pasado. Por eso que la comunicación yo no soy periodista con toda la humildad del caso pero la comunicación tiene que también llevar a lo que son nuestros intereses como país como pueblo y lo que hoy está haciendo un gobierno para mantener nuestro país y una clase política una clase política que no es tan concatenado ideológicamente con nuestro presidente pero vemos como son patriotas como han dado la luz hoy de decir no al injerencismo por eso es que yo quería fíjate empezar con ese material audiovisual para que vean cómo cambia el partidismo y cómo aparecen partidos de laboratorio partidos de laboratorio financiado de ese estado profundo que quiere meterse e inocularse en la mente de algunas personas y de algunos pueblos para apoderarse del poder pero vamos a ver ese material audiovisual antes de haber google la Marin Gracias por ver el video. 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 Este tipo de cuentos o de historias de actas que no se correspondían con el total de las mesas y manipulaciones con los testigos, etc. Sin embargo, lo que pudimos ver el video es cómo ha sido la evolución del sistema electoral venezolano, cómo siempre ha sido un sistema multipartidos. Y un sistema donde vemos la evolución de año a año o por elección a elección de cómo se movían los votos del pueblo. Particularmente vimos que siempre aparece una enorme cantidad de micropartidos o partidos que solamente salen para la elección que representan algún tipo de movimiento y que lo que hace se usa para distraer el voto de algunos de los candidatos. Fíjate, por ahí tenemos un video que va en concordancia con esto para que desarrollemos claramente este tema. Tenemos el video por ahí, Guillén. Vamos a ver ese video. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Evolución del proceso electoral en Venezuela. En Venezuela, el sistema electoral inició después de que se independizara de España. En 1810, al declararse la independencia, se creó el proyecto de la primera constitución que convocó a las elecciones para el Congreso Nacional. El sufragio era un privilegio de las clases más favorecidas que representaban el menor porcentaje de la población venezolana. No ejercían el derecho al voto las mujeres, los menores de 25 años, quienes no tuviesen casa y los desempleados. En 1811, la Constitución Federal rebajó la edad mínima para votar a los 21 años y el elector podía ser soltero o casado. Esta Constitución tuvo poco tiempo de vigencia por la caída de la Primera República. En 1819, el libertador Simón Bolívar convocó el célebre Congreso de Angostura, en el que no solo renunció al poder frente a los legisladores, sino que presentó las bases para una nueva legislación. En 1893, en el artículo 13 de la Constitución, establecía que los diputados, senadores y el presidente de la República se elegirían mediante un sufragio universal, directo y secreto. Esta ampliación de los derechos políticos de los ciudadanos contrastaba con el periodo previo, comprendido entre 1881 a 1890, en el que la Constitución Suiza estipulaba que solo 19 personas, integrantes del Gran Consejo Federal, tenían derecho a escoger al primer magistrado de la nación. Para el proceso electoral venezolano de 1897, el sufragio universal no consolidaba de manera definitiva al otorgar el voto a los mayores de 21 años, dejando un vacío legal al derecho de la mujer a participar en la elección del presidente de la República y demás autoridades nacionales, regionales y locales. Es en la Constitución de 1947 que consagró el voto directo para la elección del presidente de la República. Por primera vez se extendió el derecho al voto a las mujeres, a los analfabetos, a los mayores de 18 años, instaurando con ello el voto universal. Durante todo el siglo XIX, el proceso electoral estuvo representado con momentos de gran conmoción política. En algunos casos, las elecciones sirvieron como mecanismos para dar legitimidad al poder conseguido por parte de los caudillos. Así también, las derrotas sufridas en la lucha eleccionaria fueron la excusa para el estallido de múltiples movimientos insurreccionales. Tenemos una gran responsabilidad, elegir al próximo presidente de Venezuela. Acuda temprano a tu centro de votación. Elige tu futuro. El sistema electoral de 1998 era semi-automatizado y manual hasta el 2003 aproximadamente. Se basaba en la exclusión de los sectores menos favorecidos de la sociedad venezolana, debido principalmente a un tema de legalización de documentos de identificación y escasez de centros de votación. Esto fue cambiando progresivamente, tanto que la población electoral asciende hoy a más de 19 millones de venezolanos y venezolanas inscritos en el registro nacional electoral. Para el 2004, el voto se hace electrónico, lo que fue toda una novedad para el mundo latinoamericano, solo en Brasil, Argentina. Fíjate, uno ve todo esto y son elementos, porque hoy tenemos un padrón electoral de 21 millones y pico de ciudadanos y ciudadanos que pueden y están habilitados para votar. Y vemos cómo en este año se pronunciaron 12 millones y pico. Pero yo quería que tú, por eso es que tú hablaste un poco del tema de lo que era votar en una papeleta, ahora lo que es hoy, todo un sistema tecnificado, que fue inclusive hackeado, como ya públicamente se ha dicho, y en las investigaciones y los protocolos de investigación que se está haciendo el Estado venezolano, se ha llevado esta materia, es decir, la implosión que hoy vamos a hablar, porque esto no es casual que le pase esto a la Venezuela de hoy. Pero tenemos un Consejo Nacional Electoral blindado que está dando respuesta. Felicitar a todo nuestro Consejo Nacional Electoral, que no es poca cosa, pero yo creo que tú nos expliques en este segmento, nos lleves, ¿qué visión tienes tú de todo esto? Bueno, fuimos a ver en el video cómo fue la evolución del sistema electoral venezolano, un sistema de papeletas, a un sistema electrónico que fue migrado, justamente por la siempre, porque se necesitaban garantizar tres cosas. La primera era que el elector pudiera votar, cualquier elector, y entonces, ¿qué pasa? Hubo necesidad de, primero, habilitar que los electores pudieran conseguir sus documentos de identidad, particularmente la cédula, porque había muchos electores, mucha parte del pueblo que no podía votar porque no tenían documento de identidad, estaban totalmente aparte del sistema. Y lo segundo era que en las zonas populares no había suficientes centros de votación, eran, generalmente eran multitudinarios, incluso si había votación allí, las colas eran tan espectaculares que mucha gente se desestimulaba de ir al centro de votación. También había un problema de movilidad. Y todo eso se fue reformando, se habilitaron más centros electorales, se habilitaron más mesas dentro de los centros electorales. O sea, yo me acuerdo en un momento en mi centro electoral, donde una mesa tenía 4.000 votantes y ahorita tiene 700. O sea, mi misma mesa. O sea, era una cuestión de verdad de facilitar, por un lado, la asistencia de los electores a los centros electorales, y por otro lado, rebajar la carga de lo que era el escrutinio. Entonces, lo primero era garantizar que el elector pudiera ir a votar. Segundo, es el secreto del voto. Digamos que no se pudiera vulnerar el secreto del voto, porque, bueno, todos conocimos esa famosa frase, acta mata voto, donde se contaban, después de cerrar el proceso de votación, se contaban de cualquier manera las papeletas, o en realidad las papeletas, los tablones, los tarjetones, y los testigos, que generalmente eran de los partidos principales, pues se ponían de acuerdo y se hacían un acta en un sitio dando votos a un sí, a un lado, y en otro sitio dando votos al otro lado. Y se destruían los votos, que eso no quiero que la gente, la gente no sabe eso. O sea, uno votaba las papeletas inmediatamente porque se hacía el acta. Se destruían los votos físicos, de manera que no era posible una auditoría. Entonces, lo que quedaba era el acta, como el representante fiel de lo que había sido el resultado de la elección. Entonces, ningún elector podía ir a reclamar en un tribunal un resultado distinto, porque simplemente no tenía las pruebas, no había una auditoría de lo que se estaba votando. Bueno, todo eso se cambió ahora, o sea, el sistema electrónico venezolano es electrónico, en el sentido que el voto que se, digamos, hay un error de concepción de cuál es el acta de votación. El acta de votación es electrónico, es lo que se transmite de la máquina en este momento al CNE, directamente a los servidores. El acta que sale impresa, tanto el acta que la mesa pone como resguardo y lo que se lleva a los testigos, son simplemente comprobantes, porque lo que para la ley de procesos electorales lo que cuenta es lo transmitido por la máquina de votación. Si uno quiere, entonces necesita de alguna manera impugnar el resultado de la elección, tiene que impugnar contra el resultado electrónico, es decir, tiene que ir a un tribunal, tiene que llevar las actas que se asume que fueron producidas por esas máquinas que tienen los testigos, y entonces tratar de impugnar. Fíjate, cuando un partido de laboratorio, porque fíjate, y vimos, por eso es que estos dos materiales audiovisuales tienen un concepto para ese muchacho, ese joven, y también para los que nos puedan estar viendo ahorita, ¿no? Cuando un partido de laboratorio no cuenta con los testigos, y hay nueve partidos adicionales, que tienen toda una infraestructura, ¿qué podemos nosotros opinar cuando igualmente el Partido Socialista Unido de Venezuela se presenta ante el Tribunal Supremo de Justicia, en conjunto con la gran mayoría de los candidatos presidenciales? Es decir, y cuando uno falta, los elementos de convicción, la prueba, la evidencia, porque hay 20 muertos en la calle, y eso es lo que más preocupa aquí en el país, cuando tú no te presentas, tendrán los elementos de convicción, la prueba como tal, cuando tú me hablas de que hay una auditoría, hay elementos y evidencia, y hay un órgano que es la sala electoral, que podemos nosotros ir construyendo una comunicación diferente ante los que nos puedan ver. Tú tocaste el tema de Brasil y Argentina. En Brasil la votación es electrónica y no hay resguardo de papel. Ah, imagínate eso. No hay, usted toca un botón en una máquina y ya fue. Y en Estados Unidos también, en muchos sitios que hay votación electrónica, no se produce resguardo de papel. Incluso Estados pasaron, hay Estados que pasaron leyes para impedir que hubiera un registro de papel del resultado. Pero nosotros sí tenemos eso. ¿Por qué? Porque además se puso como recurso la auditoría ciudadana. La auditoría ciudadana es que en general la mitad de las máquinas electorales, o sea, la mitad de las mesas de votación, y repito, cada mesa tiene alrededor de 700, 800 votantes, o sea, que en realidad la mitad de todo el país es auditado, el país votante es auditado. Cuando se produce, se cierra el proceso electoral, por sorteo, dependiendo de cuántas mesas tenga el centro electoral, se escogen una, dos o hasta la mitad de las mesas para hacer la auditoría. Se abren las cajas, se cuentan los votos y se busca la correspondencia con el resguardo en papel impreso que tienen tanto los testigos como el resguardo. No hay un solo reporte, no hay un solo reporte de que haya alguna discrepancia. ¿Bien? ¿Ok? Y en el pasado los hubo, porque había gente que se agarraba el voto y se lo llevaba para su casa, o se lo tragaba, se lo comía y se lo tragaba, o lo destruía. Entonces, claro, había que reportar la incidencia. Eso no, por cierto, eso no anula el voto de la mesa. Eso no anula la votación, simplemente una regularidad que hay que anotar. En cuanto a la mesa. Pero, digamos, no hay. Porque justamente, además de que es delito electoral, destruir material electoral, pues ya la gente está un poquito... Es decir, es un sistema que tenemos confiable. Confiable. Confiable en el sentido que incluso, pero estadísticamente, es exageradamente al nivel de la ridiculez, la seguridad que tenemos nosotros en estos sistemas. ¿Por qué? Porque tú, estadísticamente, tú nada más necesitas auditar el 1%, el 1% de todas las mesas. Si son 30 mil, 30 mil mesas, basta con que tú audites 300 mesas escogidas aleatoriamente para poder hacerte una idea de cuál fue el comportamiento estadístico y si puedes inferir algún tipo de suceso raro que haya sucedido en la elección. Bueno, no, hubo 50... Nosotros, no es el 10, no es el 20, es el 50% de las mesas. Pero, además, el otro proceso que se hizo en el CNE y que a veces no se entiende el cambio significativo que eso hizo, fue que pasamos de votar por el último dígito de la cédula, para los que se acuerdan que son viejos votantes... Mira, esto es importante, Víctor, por favor, esto es importantísimo, de cómo ha habido una evolución y ante esta guerra multidimensional que tenemos, porque, fíjate, fue un golpe, fue un golpe creyendo que nosotros no teníamos todo un sistema confiable. Sí, sí, sí. Es parte de la mitología de que alguien cree que de verdad siempre se ha hecho fraude desde que las elecciones son de manera electrónica, cosa que no es cierta. Bueno, es cierto, justamente lo que ha pasado es que la elección, al hacerse de manera digital y electrónica, lo que hizo es que empezó a representar el verdadero sentir del votante. Pero la cédula... Ok, voy con la cédula, de nuevo. Entonces, se votaba por último y dijo la cédula. Y resulta que, por unas ciertas discrepancias, resulta que había mesas mucho... Primero que eran mesas de 3.000, 4.000 personas. Y entonces, hay números de cédula que estadísticamente, antes, tenían más gente que otros. Y entonces creaba serias distorsiones en cuanto a eso. Pero lo que hizo el CNE es agarrar todos los electores de un centro electoral y picarlos de acuerdo a los dos últimos dígitos de la cédula, picarlos en porciones y asignarlos a cada una de las mesas. Y entonces, dependiendo del número de mesas, hay sitios electorales que tenían 6 mesas, hay sitios electorales que tenían 12. Mientras que antes, digamos, era por un solo... Podías tener nada más 10. ¿Me entiendes? Bueno, eso lo que ocasiona es que todas las mesas, estadísticamente, en un mismo centro, se comportan igual. Se uniformizan. Entonces, a ti, con saber el comportamiento de una sola mesa por centro, sabiendo tú todos los electores del centro, tú haces una proyección exactamente de cuál fue la votación de todo el centro más o menos 5 o 10 votos. O sea, esa es la precisión que tiene. ¿Por qué? Porque todo el centro electoral se comporta de la misma manera al ser uniformizado por este sistema de distribución. Entonces, yo, como en realidad, el rol del testigo es obviamente obtener el acta, pero él perfectamente puede agarrar y decir, mira, en la mesa que fue auditada, el resultado fue tanto. Claro. ¿Ok? Y lo puede decir por teléfono. Y eso es lo que yo quiero que nos enfoquemos ahorita. El resultado de las auditorías, ¿cómo se dice?, ciudadanas, refleja exactamente el comportamiento de toda la elección. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, mira, donde se hicieron todas las auditorías ciudadanas, mostrar el resultado y ya saben. Y cuando un partido laboratorio lo que busca es distorsionar la realidad, un partido, y no va al ente que debe ser que la salga electoral. Es prácticamente como quien dice que si ellos hubieran ganado, todo está bien. Como ellos perdieron, está todo este alboroto aquí en el país. La carga de la prueba está en quien menciona que el resultado no es el que es. La carga de la prueba, yo tengo que demostrarlo. Y demostrándolo no es yendo a los medios internacionales y no es poniendo un sitio web con unas actas en papel, que repito, no son las actas oficiales según la ley venezolana. Pero imagínate. Porque no son actas. El acta es la electrónica. Lo que hay son formas de empresa que, digamos, que cualquiera puede modificar. Y te voy a explicar cómo es el asunto del acta. El acta tiene, cuando se transmite, tiene la fecha de transmisión, tiene lo que se llama un código hash. Ese código hash se calcula en base a... Y tiene, por supuesto, los datos crudos del resultado de la mesa. El código de la mesa, el código del centro electoral, el número de votantes de la mesa, el número de electores en la mesa, el número de votantes efectivos en la mesa. Y todos los elementos que te blindan... Y cada uno de los votos que obtuvo los partidos. Porque acuérdate que la votación es por partido, es por candidato. Y entonces eso, eso es lo que se llama el chorizo. Es simplemente una cinta digital, por decirlo así, una cinta de números. Y eso se cifra, se le aplica con el código de la mesa, con la fecha y la hora de la máquina, y las claves internas de la máquina, eso se cifra y se produce el hash. Entonces, si tú cambias un voto, cambias un voto, el hash va a ser totalmente distinto y no va a coincidir. Y el algoritmo, es más, sabiendo tú el hash, tú puedes decir, ok, mira, estos son los datos de la mesa, yo los meto en el algoritmo del CNE y me va a decir, si no tengo el mismo hash, eso fue alterado. O sea, hay todo un blindaje, todo un protocolo electrónico que nos permite a nosotros, como lo hizo, y quiero felicitar al doctor Elvis Hidrogo Amorós, a nuestro presidente del Consejo Nacional Electoral, a toda la Junta Directiva y a todos los miembros que le han aportado al país de verdad un proceso constitucional que vemos la claridad. Quiero agradecerte, Víctor, tú que eres experto en todos estos temas, cómo estamos llevando nosotros hoy lo que es tecnología, pero con un blindaje de seguridad, porque sabíamos qué podía pasar y no ahorita. Eso tiene tiempo ya de estos señores. ¿Por qué nosotros nos quedamos sin luz aquí? ¿A eso cómo vino? O tú no padeciste eso, que estuvimos aquí sin luz. Son estos temas de seguridad estratégica ante lo que es el tema polimológico, que es el estudio del conflicto, de la guerra, que vemos cómo esta gente es capaz de cualquier cosa para que se levante, para que acabemos con la paz que no va a pasar, gracias a que hay un pueblo. Quiero saludar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al Sistema Nacional de Policías, al Sistema de Inteligencia y Contrainteligencia, a nuestro Sevilla, nuestro general y jefe por allá, le agradecerle de verdad a González López, a igualmente a la IJECIN, a Nández Dalas, al Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, a Douglas Rico, al Ministro General y a Vladimir Flores. No es poca cosa que en Quintacrespo se neutralizó y de verdad se incautó una gran cantidad de apresto militar. Toda una operación aquí. Y por eso es que hoy, cuando uno ve la explicación de altura que tenemos de un técnico en todos estos temas electrónicos, vemos cómo la Venezuela de hoy en paz, con todo un estado, un andamiaje institucional, vemos cómo estamos retomando la tranquilidad. Pero yo me permito, Víctor, a irnos a una pausa, porque también vamos rapidito, vamos rapidito, porque estamos con los tiempos perfectos para ver si nos metemos en un tema con un geopolítico mexicano que él ha estado en varias partes de América Latina y nos explica, Víctor, del por qué Venezuela hoy. Tú, Venezuela, la de todas y todos, no es la de uno, no, no, no. Tenemos hoy toda esta guerra y este andamiaje. Esto fue ahorita en estos días, en estos días que sacó un pronunciamiento un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero vamos a irnos a una pausa rapidito y volvemos. Ya por ahí tenemos el reporte, el primer reporte vial. Quiero agradecerle todos los mensajes que nos llaman, de verdad, quiero agradecerte. No puedo contestar. Yo creo que hoy estamos tratando porque el subconsciente, a veces pasamos las etapas, vemos nuevas eras, pero hay un pasado distante y el que nosotros, en Venezuela, hay una historia y en esa historia tenemos que estudiar el papel que estamos jugando hoy. Ya que es un estado social y en esas ofertas electorales, cuando uno ve todo esto, uno tiene que también ser ecuánime, ser objetivo. Con 932 medidas coercitivas, unilateral y 7 órdenes ejecutivas, hay un estado de empresas corporativos que nadie eligió, pero que son dueños de la riqueza de Occidente, porque son dueños de las compañías más grandes, se ponen a dictar términos. Y ese es el fin de la democracia. Eso es, de nuevo, regresar a un periodo feudal donde tú tienes señores que son dueños de la tierra y son dueños de los recursos y son dueños de todo explotador. Entonces, esa vuelta a ese entorno feudal lo que hace es disfrazar de democracia lo que está sucediendo en nuestros países. Y yo escuché una frase de Trump la semana pasada, importante, porque está hablándole a sus votantes y les dice, no, yo tengo que ganar estas elecciones y así ustedes no tienen que votar más nunca de nuevo. Eso está en la prensa y eso obviamente le salta las alarmas, es decir, me vas a elegir rey, porque si no vas a votar quiere decir que no va a haber una nueva elección. Los demás países estamos en ese plan y repito, ese gobierno corporativo hay que salirse. ¿Cómo hay que salirse? Bueno, ahí viene justamente lo que hablábamos de los BRICS. Los BRICS son para salirse de esa lógica. Los BRICS es una alianza de países con una nueva economía, con una nueva economía, con un nuevo esquema de actores y por eso es que parte de esta guerra, esos actores nos están apoyando a nosotros y parte de esta guerra que está sucediendo es justamente parte de esta guerra geopolítica. Fíjate, por ahí tenemos un video. Vamos a verlo rapidito, Guillén, que es el nuevo orden internacional que tú estás hablando, para que tú nos expliques en este segmento esto, por favor. Nos encontramos ante una coyuntura histórica. Nos espera la década más peligrosa, imprevisible e importante desde la Segunda Guerra Mundial. Occidente no puede gobernar en solitario a la humanidad, pero lo intenta desesperadamente y la mayoría de los pueblos del mundo ya no están dispuestos a aceptarlo. Antes, solo unos pocos países se permitían discutir con Estados Unidos, lo que parecía casi una sensación. Ahora es habitual que varios estados rechacen las exigencias infundadas desde Washington, aunque este sigue intentando manipular a todos, una política absolutamente equivocada que simplemente no va a ninguna parte. Pero es su elección. Convencidos de que los pueblos del mundo no cuestionarán una política coercitiva que se ha desacreditado a sí misma, Occidente tendrá que pagar un precio cada vez más alto por intentar mantener su hegemonía. Intentamos construir relaciones con los principales países de Occidente y con la OTAN. El mensaje era uno. Dejemos de ser enemigos, vivamos juntos, tengamos un diálogo, construyamos la confianza y por lo tanto la paz. Fuimos absolutamente sinceros. Quiero enfatizar esto claramente. Entendimos la complejidad de este acercamiento, pero lo hicimos. ¿Y qué obtuvimos a cambio? En casi todas las áreas principales de posible cooperación, obtuvimos, en resumen, un no. Obtuvimos una presión cada vez mayor sobre nosotros y la creación de focos de tensión en nuestras fronteras. ¿Cuál es el propósito de esta presión? Permítanme preguntar, ¿cuál? ¿Simplemente para ejercitarse? Pues claro que no. El objetivo es hacer que Rusia sea más vulnerable. Convertir a Rusia en una herramienta para lograr sus propios objetivos geopolíticos. Aquí, de hecho, hay una regla universal. Intentan convertir a todos en una herramienta para usar estas herramientas para sus propios fines. Y a los que no se someten a esta presión, a los que no quieren ser tal instrumento, se les imponen sanciones. Como dicen, quienes siembran vientos, cosechan tempestades. Efectivamente, esta crisis ha adquirido un carácter global. Afecta a todos. Aquí no hay que hacerse ilusiones. Frente a la humanidad, hay ahora dos caminos. Seguir acumulando el peso de los problemas que inevitablemente nos aplastarán a todos o tratar de encontrar una solución juntos. Incluso, si no es ideal, pero funcional. Capaz de hacer nuestro mundo más estable y más seguro. Bueno, volvemos. Es buscar dentro de los países que creemos en un mundo posible con nuestros empresarios, con nuestros trabajadores, con nuestros pueblos, con nuestros cultores. ese mundo posible juntos a la par del imperialismo y el capitalismo voraz. Los BRIC, por ejemplo. Es una avenida de salida. Es una avenida de salida. No sabemos cómo va a salir. Ahora, yo siempre, te digo varias veces, los BRIC constituyen ya el 50% de la población. O sea, si tú metes la India, China, Rusia, ciertos países de Indonesia, Arabia Saudita, Brasil, y qué sé yo. Entonces, tenemos un grupo alterno de países que están formando una alternativa distinta, y que en este momento no voy a decir que es hegemónica, pero sí que incluye a la mayor parte del sur global y de la economía que no corresponde a las potencias occidentales. Y no solamente no corresponde, sino que en política estas relaciones implica que vamos a hacer una transición. Putin apenas fue reelegido el presidente Nicolás Maduro, Vladimir Putin lo ha invitado a la conferencia de los BRICS. ¿Por qué? Porque ellos también saben que Venezuela es un pivote, es importante en este esquema de, digamos, lucha económica y lucha política. Es muy, quisiera, digamos, que nosotros entendamos que Venezuela quiere formar parte de los BRICS, eso es algo que ha sido postulado tanto por el presidente Maduro por la medida de los políticos, Venezuela va a estar allí y eso nos va a dar una cobertura y por eso es que tenemos nosotros que tenemos esta lucha por querer cambiar la decisión del pueblo venezolano en estos momentos, tratar de decidirla de otra manera porque eso es justamente evitar esa pertenencia. Bueno, yo no... Fíjate, Víctor, porque todavía nos quedan unos minutos aquí con este Dios que nos ilumina, ¿no? ¿Es importante entonces este nuevo orden internacional que hay prosperidad para la Venezuela de hoy? Nuestras perspectivas son mejores, o sea, las 932 sanciones en realidad nos han convertido en un país más resiliente, ¿ok? Nos ha permitido desarrollar sectores que antes no se desarrollaban por lo que llamábamos la agricultura de puertos y la cultura de la importación, ¿ok? Entonces, sí, seguimos importando cosas de tecnología, televisores, teléfono, no sé qué, pero todo lo que en Venezuela ahorita es autosuficiente en comida y eso es importantísimo porque no nos pueden rendir por hambre, ¿ves? Eso es algo que, digamos, se trató, se hizo pasar a Cuba, ¿ok? Y Cuba lo logró hacer a pesar de ser una isla con un bloqueo bastante mucho más fuerte que el que tiene Venezuela, pero Venezuela es de un enorme terreno. Fíjate, nosotros tenemos un modelo jurídico que nuestros empresarios tienen seguridad estratégica, yo no lo veo ahorita en la política, por el contrario, nos vemos insertos dentro de la política comercial, que para mí, mira, de verdad, te lo digo, igualmente que la clase trabajadora, ese binomio hoy, ya que es estratégico para hablar de soberanía e independencia, antes no lo teníamos, hoy vemos cómo claramente el empresario está trabajando y hay que respetarlo, por eso es que el que venga a dañar una propiedad privada y tenemos los elementos de convicción, va para eso aquí, aquí toda esa gente que ha venido a querer vulnerar una propiedad privada nosotros no lo podemos permitir, son estas pinceladas que busca ese estado profundo, buscar acabar con el empresario, con el pequeño, con el pequeño emprendedor, mira, se aprobó 10 millones de dólares, otra vez acá, para tratar de beneficiar a nuestros emprendedores y a todo esto, esto es el estado social, por eso es que esto hay que reivindicar un poco lo que tenemos hoy, pero en claridad, en precisión, felicitar a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, a nuestra clase trabajadora, porque a nosotros no nos van a rendir ni por hambre ni por nada de eso, es importante, Víctor, ¿cómo estábamos? Yo me acuerdo cuando empezamos el programa, hace 10 años, ¿cómo estábamos nosotros y cómo es hoy? Sí que saca también la cuenta, hay que ver, ¿qué puede opinar, Víctor? Bueno, justamente, los años difíciles 2016, 2017, 2018, donde en realidad no se producía en el país lo que se produce ahora y tenía el presidente Maduro tuvo que hacer, digamos, el gobierno, milagros para poder traer harina, arroz, no sé qué, de otros países hacia Venezuela, porque el programa de las bolsas CLAP empezó allí, y eso justamente logró que Venezuela pudiera mantenerse y eso ahora se está, digamos, ahora, yo no voy a decir que el programa de las bolsas CLAP es innecesario, pero hemos visto que ahorita la gente, como tiene un mayor poder adquisitivo, simplemente está modificando la economía, comprando otras cosas, ha subido la producción de carne que no estaba dentro del programa de las bolsas CLAP, ya somos autosuficientes en, casi autosuficientes en carne, tanto de cerdo como de pollo, como de, somos autosuficientes en arroz, somos autosuficientes en maíz, somos autosuficientes, siempre hemos sido autosuficientes una cosa así, entonces, digamos, lo que es la dieta básica del venezolano, está asegurada y eso nos blinda, nos blinda contra cualquier operación. Y honor a quien honor se merece, vale, mira, honor a quien honor se merece, hemos cambiado en el 2002 todos, mira, 360 de lo que es hoy una Venezuela económica productiva, vale, y vamos a arrumbar, pero no hablar de que hay nuevas industrias y nuevos empresarios pequeños, porque la economía es que creamos como un ecosistema, tú vas a tener empresarios pequeños produciendo cosas pequeñitas con un grupo menor de trabajadores dando empleo, pero justamente esos empresarios de empresas pequeñas son los que producen la mayor cantidad de empleo en un país de normal funcionamiento económico, porque no son los empleados del Estado, no son los empleados de las grandes corporaciones que siempre están más bien tratando de reducir el número de empleados que tienen y ahorita con la irrupción de la inteligencia artificial ven esa oportunidad de poder funcionar sin tener trabajadores, pero los empresarios pequeños no tienen esa opción, ellos tienen que depender de las personas y son los que van a ofrecer el empleo, entonces aquí tenemos dos actores, el Estado ofreciendo empleo y los pequeños empresarios ofreciendo empleo, las grandes corporaciones no tanto. Fíjate, quiero agradecerte Víctor, ahorita despidiendo el programa, de verdad, a todas y todos, porque esto es un esfuerzo permanente, desde aquí, desde referente informativo, porque son esa visión, son toda esta pincelada, quería que tú mismo le des un mensaje a nuestro pueblo, tú como investigador, como universitario, de lo que podemos decir hoy. Bueno, cierto, dentro de la, digamos, un poquito turbulenta situación externa y la que se quiere poner turbulenta la situación interna, bueno, el mensaje es que nosotros tenemos suficiente fuerza de trabajo, suficiente intencionalidad, suficiente meta, nuestra visión de futuro, ¿ok? De cómo queremos ver Venezuela en cuatro, en dos años, en cinco años, en diez años, ¿ok? Y esa esperanza de que estamos ahora creando un país mejor, los datos macroeconómicos nos dicen, ¿ok? Hemos logrado batir la inflación, hemos logrado batir la, digamos, el poder adquisitivo ha crecido, ha habido un soporte del Estado a todas las familias, poco a poco, ¿ok? Ha sido desigual, eso es claro, ¿ok? hay todavía huecos, bolsas, donde no ha llegado, pero en general la salud de la economía venezolana ha crecido, está mejorando, cosa que cualquier disrupción, justamente lo que más bien va a ser, va a ser que se deteriore y otra vez cargamos el esfuerzo, y eso es justamente lo que se pretende, o sea, tratar de luego forzarnos por coerciones económicas a que nosotros cambiemos nuestro pensamiento y hacia donde queremos llevar el país. Bueno, por el día de hoy quiero agradecerles todos estos comentarios, todos estos análisis del profesor Víctor Teotisco, espero que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad y por ahí nos vamos con un video, Víctor, un video y nos vamos con la feria del cardumen, que es importante la política social que hace nuestro comandante presidente Nicolás Mauro Moro, que pasen un feliz día.